¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Bronco Velociraptor 400 by Genesis, como dice aquí el título, inyección de esteroides. Bueno, como sabemos la nueva generación del legendario todoterreno estadounidense pasa por las manos de este reconocido preparador automotriz y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos el año anterior, Genesis anunció que va a construir el Bronco Velociraptor V8, toda una máquina off-road que tiene como potencia 700 caballos extraídos de un motor sobrealimentado con una cilindrada de 5 litros. Debutó mucho antes que el Bronco incluso entrase en la cadena de producción, pero ahora Ford, pero ahora que Ford finalmente ya está fabricando su todoterreno y entregándolo a todos los concesionarios. El conocido especialista está de regreso para anunciar otra actualización del Bronco denominada Velociraptor 400. Si bien existen diferencias estéticas entre las dos preparaciones, lo que realmente diferencia una a la otra es el sistema de profulsión. En este caso no se encuentra ningún bloque de 8 cilindros debajo de su capóximo, no más bien. Se encuentra un profulsor tipo V6 EcoBoost de 2,7 litros procedente de la versión Wild Track. Gracias a la presencia de un nuevo sistema de admisión de escape, así como una SU optimizada, el motor del modelo Velociraptor 400 del Bronco tiene como potencia 410 caballos y como par máximo tiene 682 nm. Lo que por ahora este coche es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 4,9 segundos. Se trata de una mejora sustancial con respecto a las especificaciones de serie porque hay que recordar que este bloque tipo V6 tiene como potencia 310 caballos y como par máximo 542 nm. No llega a los exagerados niveles del Velociraptor V8, pero estas cifras serán más que suficientes para cualquiera con un grado de exigencia moderado. Genesis aún no dijo nada al respecto, pero se imagina que la caja de transmisión encargada de lidiar con toda esta potencia es una transmisión de 10 marchas de tipo automática procedente de la mismísima Ford. A nivel estético, el interior de este Bronco destaca por exhibir unos parachoques específicos. El frontal viene acompañado por luces LED adicionales, insignias y logotipos propios de esta misma preparación, así como unas llantas de 18 pulgadas envueltas en uno gigantesco neumático a 35 pulgadas. Para acceder de manera más fácil a la sección interior, Genesis dispuso de unos estribos laterales retráctiles. Una vez dentro, el usuario va a contemplar todos los reposacabezas bordados y una placa distintiva con el número de serie del ejemplar en cuestión. Como sabemos, este preparador norteamericano afirma que limitará la producción del primer año del Bronco Velociraptor a solamente 200 unidades. Y el paquete va a costar como precio 24.950 dólares, algo así como 20 millones de pesos chilenos. Además del modelo Bronco, está disponible en versiones de dos o cuatro puertas con o sin capota blanda. La preparación está acompañada con una garantía de 36.000 millas o tres años ofrecida por la mismísima Genesis. Y esto es lo que dice John Hennessy, fundador y CEO de este preparador automotriz cuyas declaraciones son estas. Ya sea que esté dentro o fuera de la carretera, nuestros clientes exigen más potencia. Nuestro Velociraptor 400 Bronco realmente lo ofrece. El nuevo Bronco está destinado a ser un ícono y nuestros clientes quieren que su Bronco se destaque con su estilo mejorado y por supuesto más potencia. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.